Hemos sido animadores desde nuestro propio ejemplo de que el patrocinio deportivo merece la pena. ¿Pero por qué? Porque el deporte es una de las actividades sociales que por el público en general es mejor percibida como una actividad saludable que refuerza los valores de sociabilidad, de compañerismo, de esfuerzo en equipo, de trabajo común y de logros en común. El mundo del deporte es como un ecosistema en el que tenemos a los deportistas y sin ellos pues tampoco habría fabricación deportiva. Así que no solamente es la ganancia que consigues de imagen, de publicidad, sino también es la sensación que es muy gratificante de que tú estás apoyando al deporte. Con este patrocinio damos visibilidad a las marcas pero sobre todo lo que queremos con este patrocinio es devolver a la sociedad parte de sus beneficios y ayudar en el desarrollo social, económico y en este caso pues cultural o deportivo del área donde están. Hay un mundo alrededor del deporte tan enorme que eso socialmente crea riqueza y aporta una relación con las instituciones muy importante tanto con el gobierno de Navarra como con el ayuntamiento y otras instituciones de Navarra. Los deportes que hemos elegido para patricionar son deportes minoritarios y esperamos seguir así apoyándoles y que sean deportes que aunque son minoritarios vayan creciendo con el tiempo. Es una relación intensa, continua, fluida y de una total lealtad y con penetración. Supone ligarnos un poco a los valores que tiene este club. Este club es un club que está en la élite del fútbol sala y sin embargo, bueno, pues trabaja con unos valores de cercanía y de esfuerzo que son un poquito distintos al resto de los clubs. Yo animo de verdad a las empresas a que patrocinen, patrocinen deporte por encima de otras actividades. Creo que merece la pena. En Amaya Sport somos parte del equipo. Somos parte del equipo. Somos parte del equipo. Somos parte del equipo.